Música Ahí estamos chavales, ahí estamos, ahí estamos, ahí vamos, que andamos Me traigo Canama, para que se vean que aquí, me voy a ir con todo esto, me voy a ir lejos, varios kilómetros Chavalones, pues ya crucé aquí todo eso, el puente, ya lo cargado con este lado, ya lo crucé Ahora, voy a ir, voy a agarrar para que lado, todo eso Y me puse en cuenta, en donde nos estamos dando la vuelta Música 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 ¡Claro! ¡Ah, no puedo bien! Me traigo el Razer, ¿no? Como les digo, ya pasé por ahí y ahora lo voy a continuar para aquel lado Ya todo para allá, todo para allá, todo para allá Ahí traigo el canal, miren nomás, anda rifando ahorita Mucho viento, camarada, mucho viento, qué bárbaro Hasta aquí estamos dando la vuelta, camaradas Este, aquí es un lugarito muy bonito, es un área de casinos Este, miren nomás Esta guita ya para abajo, aquí usted lo admirió unos patos Voy a mirar a ver si están los patos ahorita Han de tener hambre, ahorita es temprano Hablan sobre la comida Vamos a mirar, camaradas Ya saben, pues ando en el, en el Razer Ando en el Can-Am, corte la vuelta de la cámara para que lado Ahí está, camaradas Nada más que está haciendo mucho viento Traigo los, los autífonos aquí Los, digo, el micrófono nunca lo he, de este lado Pero es la primera vez, estoy aquí la primera vez Vamos a ver para este lado y vamos a ver Qué bonito está todo esto Vamos a ir para acá, donde están unos patos Ahí, ahí está el escalado Miren nomás, qué bonitos Están los patos, qué chulados Lástima, lástima Miren nomás Qué bonitos están los patos Qué chulados Lástima, lástima Miren nomás No me traje nada Es una galleta Es un pan para darle Miren nomás Qué bonita es la naturaleza No cabe duda Qué bárbaro Miren nomás Qué chulados Hasta brillan con el sol Es una bendición Tenerlos aquí hasta el marido Tenerlos aquí hasta el marido Qué chulados Miren nomás Por eso les digo No les hagan daño a los animalitos Cuando no es temporada De nada De nada Allá Irnos Qué chulados Ahora Vamos a ir Yendo Con ustedes Haciendo un videito Para que los deleites En la pupila Con estos Bonitos animalitos Con estos patos Tienen los más puro patos canadientes Qué bárbaro Ahí les voy a dar un tour Para este lado pero no más para aquellos lados y a ver cuánto aguanto cuánto aguanto porque está lejos voy a continuarles les voy a contar aquí allá les hago otro videíto porque esto va para largo ahí estamos y muchas gracias por seguir al Copa Chaires gracias por suscribirse al canal suscríbanse al canal del el abuelo nómada saludos al abuelo nómada el abuelo rebelde al Copa Jesús Arizona ante sierra hasta el Copa Jaime la aventura de Copa Jaime que andamos miren al Copa Lobo de Arizona que andamos haciendo un videíto para que lo miren bonito ahí le voy a voltear la cámara para que nada miren nomás la belleza que tenemos aquí que barba para que se deleiten la pupila con estos preciosidades miren nomás el agua cristalina cristalina se miran hasta los pescados miren nomás que chulada que chulada se mira está impresionante ahí estamos camaradas más adelante les hago otro videíto si ya se lo sabe ahí estamos vamos a prepararlo para allá chulada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.